Querétaro sigue sumando medallas en los Juegos Nacionales con AVE 2024. En tiro deportivo, el atleta querétano Mario Servín tuvo disparos de bronce y levantó la mano por Querétaro. Mario Servín se colocó en la tercera posición en tiro deportivo y puso en alto el nombre de Querétaro. Esto en la modalidad de pistola de aire 10 metros, categoría 18 a 23 años. Deportes RTQ